Luis y Teresa piensan que el río por el que van a bajar es este. Lo que Luis y Teresa no saben es que el río por el que van a bajar es este. Y dicen... ¡Qué magnífico plan has elegido para el fin de semana, Teresa! Se me ha olvidado tomarme la pastilla del corazón, pero no pasa nada. La información es muy importante para evitar riesgos. Y en los negocios, todavía más.